Estamos en etapas de prueba, hay que probar y ver si este motor, mejor dicho, si el tren con este nuevo motor responde como respondía anteriormente, las exigencias que tiene sobre la vía, la cantidad de pasajeros, eso ya se ha probado, con un poco pasajero, con el tren a full, con todo sentado, por ahí un poco más, o se ha respondido, funciona bien, no contamina, es económico, no se lo siente prácticamente el andar, más el ruido característico de la vía, eso es normal en cualquier tren, pero hay muchas otras cosas más que probar y a su vez, como muchas veces pasó al comienzo, que decía que pasa con los trenes que no andan, van, vienen, van, vienen, no, estaban, los choferes estaban aprendiendo, entiendes, es como una play, es un sistema distinto, ahí no hay ni freno, ni embrague, ni volante, es todo, es como una play. Y bueno, todas esas son cosas, o sea, que los mismos choferes tienen que adaptar a este tren, yo creo que bastante lo están adaptando, ahora tiene que haber una relación, digamos, en el tema del funcionamiento en sí del motor para las exigencias de otras cosas, por ejemplo, los aire acondicionados, la apertura y cierre de puertas, y muchas otras cosas más, más las distancias, todo, tiene que haber una conexión entre el equipo de mantenimiento nuestro con los, digamos, por así decir, inventores de este motor, como para que no van a estar ellos toda la vida, o sea, hay que agarrarle la mano, como decimos en Santiago, a este motor. ¿Eso tiene una capacitación incluso también? La capacitación en sitio, aquí no hay otra cosa más que, aquí no hay teoría, no es un pizarrón ya, la parte de pizarrón ya pasó, ahora ellos tienen que agarrar este, y verlo ya funcionando, hasta el momento bien, de todas maneras, el tren está, se le siguen haciendo cosas, y cuando el que funciona con motor gasolero, que es, polentudo, anda, hace 6 años que viene andando sin parar, tiene que entrar por algo para mantenimiento, el otro sale, el otro, digamos, el 100% eléctrico está como en este momento ausilándolo al anterior, porque es lógico que después el otro, una vez que ya veamos un 100% del funcionamiento, de la duración, de la autonomía, de la capacidad, del peso, cómo funciona hasta, supongamos, con aire acondicionado, cómo responde el motor, 100% eléctrico, y bueno, cuando ya tengamos la avenia, que todo funciona a la perfección, la parte de seguridad también, ahí ya tiene que venir el otro motor para el otro tren. La idea es que ambos trenes sean 100% eléctricos. 100% eléctricos, mientras tanto no podemos, de una a dos eléctricos, se lo prueba bien a uno y el otro sigue andando como siempre lo hace. Gracias. Gracias.